Hola, esta es la clase de inglés número 17 para la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Vamos a comenzar con la corrección de la tarea. El jueves pasado les había compartido este cuestionario para que vayamos pensando sobre la frase verbal. Entonces, ¿a qué llamamos frase verbal simple? Probé un ejemplo de una oración en inglés con una frase verbal. Bueno, esa parte de práctica es para ustedes, para fijarlo, pero sí que sería una frase verbal simple. Bueno, una frase verbal simple es una frase verbal con un solo verbo. ¿A qué llamamos frase verbal compuesta? Una frase verbal compuesta es una frase verbal que tiene un verbo principal, pero antes que este verbo principal está acompañada por un verbo modal y o auxiliar o más. Uno o más. Si una frase verbal está compuesta por un solo verbo, ¿cómo lo llamamos? Modal, auxiliar o principal. Si es uno solo, es el verbo principal. ¿Qué quiere decir principal? Principal quiere decir que describe la acción de esa oración, ¿sí? En cambio, los modales y los auxiliares no se focalizan en el sentido, en la acción en sí, sino que acompañan a ese verbo principal para expresarse de otro modo o en otro tiempo. ¿Cuál es de estos tres tipos de verbos? Está siempre presente una frase verbal. Bueno, el verbo principal, ¿sí? Si la frase verbal es compuesta, ¿en qué lugar se ubica el verbo principal? Va a ser el último, ¿sí? Si la frase, ¿cuáles son los verbos modales que no se traducen, sino que indican el tiempo del verbo que le sigue? Los verbos modales que no se traducen son will, que indica futuro, y would, que indica condicional. ¿Cuáles son los verbos modales que se refieren a poder hacer algo o tener la capacidad de hacerlo? O sea, tiene que ser puede, puede ser can o may, que sean presente, o could y might, que son en pasado o en condicional. ¿Cuáles son los verbos modales que se refieren a una obligación, una necesidad de hacer algo y a una condición óptima, ética o recomendación? Los que se refieren a una obligación, sería must, ¿sí? Y también should, que tiene que ver con, más que nada, con una recomendación. Porque must es debe o deben, y should es debería, debería. ¿Cuáles son los verbos modales que están en presente? Bueno, can y may, y must, ¿sí? ¿Cuáles son los verbos modales que están en pasado y cuáles en condicional? Could y might están en pasado, should, bueno, could y might también están en condicional, y should está en condicional, y would indica condicional. ¿Qué tiempos verbales indican will y would? Bueno, como dijimos, will indica futuro, would indica condicional. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Son be, have, el verbo to be, to have y to do, ¿sí? ¿Cómo se dice hay o existe en inglés? Bueno, en ese caso sería una frase verbal que está acompañada por el verbo to be, ¿sí? Si es hay o existes en presente, o sea, is o are, y adelante de ese verbo está la palabra there, que ahí no la traducimos con el significado que tiene como adverbio que quiere decir allí, sino que al estar adelante del verbo to be, transforma al verbo to be en haber o existir. ¿Cómo se traduce en have y has to? Cuando están como verbos principales. ¿Cómo están como verbos principales? Tienen o tienen. ¿Y cómo cuando están como verbos auxiliares? Como verbos auxiliares, an y a, con h. ¿Cuál es el tiempo pasado de have? Had. H-A-D. ¿Qué verbo modal es sinónimo de have to y has to? Must. Porque have to y has to serían tener que hacer algo, ¿sí? O deber hacer algo, sería must. ¿En qué tipo de oraciones se usan do, das y did como verbos auxiliares? En preguntas, o sea, oraciones interrogativas y negativas. Cuando están en oraciones afirmativas, que puede ser que también estén adelante de un verbo infinitivo, en ese caso se usan para énfasis, para dar énfasis a la acción. ¿Qué indican do, das y did cuando se usan como verbos auxiliares? Bueno, do y das indica que el tiempo verbal principal, el verbo principal va a estar en presente, ¿sí? Do en plural y das en singular, y did, que el verbo principal va a estar en pasado. Si una frase verbal está compuesta por los tres tipos de verbos, principal, modal y auxiliar, ¿en qué orden van a aparecer? Primero modal, después auxiliar y después principal. Bueno, este es el cuestionario de temas que, bueno, que si pueden asistir a la clase, lo vamos a ir explicando con mayor detalle y también ustedes pueden hacer otras preguntas que deriven de estas que les hayan ocasionado duda. En la clase pasada vimos la frase verbal en voz activa, o sea, que una frase verbal puede ser simple y contar con un verbo principal, también está el caso de aris y de arar, que es simple, y tiene que ver con haber existir, pero este, el de ar, o sea, porque el verbo to be está simple, ¿sí? Ese uso especial del verbo to be puede ser de simple o compuesto. La frase verbal compuesta, el verbo principal está acompañado por verbos modales y auxiliares, o verbos modales o verbos auxiliares, ¿sí? O sea, puede ser verbo modal más verbo principal, verbo auxiliar más verbo principal, o verbo modal más verbo principal. Hoy vamos a ver la voz pasiva. ¿Cómo se compone la voz pasiva? Bueno, en la voz pasiva tenemos el verbo to be, puede ser is, are o am, cuando está la voz pasiva en presente, has been o have been, cuando está en presente, perfecto, may be o must be, todos estos están en presente, ahí está con verbo modal, o en pasado, was aware, o sea, el verbo to be en todas sus formas, ¿sí? El had been había sido, ¿sí? O sea, el pasado perfecto, que después vamos a ver los tiempos, pero bueno, esto lo que me está diciendo que es el verbo to be en cualquiera de sus formas, solo o acompañado de un auxiliar o de un modal. Más, otro verbo, que va a ser el verbo principal, y ese verbo va a estar en pasado participio, ¿sí? Si son regulares van a terminar en ED, entonces, por ejemplo, is learned, is presented, o si son irregulares van a corresponder a la tercera columna de la lista de verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo to teach, enseñar, es to teach, taught, taught, ¿sí? El pasado y el pasado participio se escribe igual. En cambio, give, el infinitivo to give, el pasado es gave, y el participio es given. El primer verbo, o sea, el verbo to be, en este caso de la frase verbal, y en la frase en voz activa también, es el que me va a dar el tiempo, ¿sí? El tiempo de la frase verbal. Si en la frase, en la voz pasiva, si el verbo to be está en presente, decimos que esa frase verbal está en presente. Si el verbo to be está en pasado, esa frase verbal está en pasado. Y en las frases verbales activas también, si son compuestas, si tiene un verbo adelante, ese verbo es el que me va a decir en qué tiempo está. Vamos a ver algunos ejemplos de frases verbales en voz activa. En presente, ¿sí? Ahí tenemos, has está en presente, tenemos verbo auxiliar, verbo principal, esa frase verbal está en presente. May está en presente, es un verbo modal, y el verbo principal, el verbo modal está en presente, y la frase verbal está en presente. En pasado, tenemos el verbo auxiliar had, y el verbo principal died, el verbo auxiliar está en pasado, la frase verbal está en pasado. En futuro, tenemos will, entonces la frase verbal está, que es un verbo modal, está en futuro. En condicional, tenemos would, o sea que la frase verbal va a estar en condicional. Estos, ustedes, la idea es que yo ahora voy a pasar la otra diapositiva, y ustedes deberían hacerlo, y después corregirlo, para ver cómo se traduce, y si está correcta, ¿sí? Entonces acá tenemos, yo la paso rápido, y ustedes después las corrigen. ¿Cómo serían los ejemplos de frases verbales en voz pasiva? En presente, el primer verbo, el verbo to be está en presente, la frase verbal está en presente. En pasado, el verbo to be está en pasado, la frase verbal está en pasado. En futuro, el verbo to be, que es el primer verbo, o sea, empieza la frase verbal con un modal en futuro, que indica futuro, la frase verbal está en futuro. En condicional, tanto should como would indican condicional, entonces las frases verbal están en condicional. La voz pasiva tiene la particularidad de que cuando la traduzcan, pueden traducirla. De la manera en que aparece, está asociada, por ejemplo, o se asocia. Fue calculado, o se calculó. Será integrado, o se integrará. O sea, debería apuntarse, o debería orientarse, o se debería orientar. Sería capturado, o se capturaría. O sea, puede ser que la leamos en el orden, primero el verbo to be, y después el pasado participio, o que lo hagamos con C. Así que practiquen ahora en los ejemplos que acá tenemos la traducción. En la clase pasada, habíamos separado tres ejemplos, tres oraciones, que tenían. Lo que estaba subrayado en negro, lo que estaba en negro, eran las frases verbales en voz activa. There is, focus is, have attended, y focus. Y las que estaban en rojo, eran en voz pasiva. ¿Por qué es en voz pasiva? Fíjense, porque tenemos el verbo to be, más el pasado participio. Eso es lo que me permite saber que yo puedo ahí traducirla. Se han capacitado, o han sido capacitadas. En la cuarta, también tenemos el verbo to be, más el pasado participio. Se basa, o es basada en. Y en la nueve, se conoce como. O es conocida como. Bueno, cuando hablamos de tiempos, yo simplemente les dejo este cuadro, la clase que viene vamos a trabajar más sobre los tiempos, pero vayan analizándolos, porque fíjense, tenemos, esto sería la voz activa, presente. Cuando es simple, es un solo verbo. Cuando es continuo, tenemos el verbo to be. No es pasiva porque no le sigue el pasado participio, sino que le sigue el verbo con ing. El presente perfecto empieza con have o has, y le sigue el pasado participio. Tenemos pasado participio en el presente perfecto simple, pero no tenemos el verbo to be, por eso es activa. En el presente perfecto continuo, tenemos el pasado participio, que es being, sí, está el verbo, es el verbo to be, pero el verbo principal termina ing, o sea, el verbo principal para que sea voz pasiva, tiene que estar en pasado participio. Entonces, si se fijan en el pasado, pasa lo mismo, ¿sí? Esto es para que los observen, ya están traducidos, vean los ejemplos, y la clase que viene vamos a trabajar con estos tiempos, ¿sí? Acá tenemos el futuro y el condicional. También puede ser con verbos modales. La voz pasiva pasa lo mismo, nunca es una voz pasiva, o sea, se le dice simple, pero la frase verbal es compuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre tenemos más de un verbo. Siempre tenemos el verbo to be más el pasado participio. El continuo, el verbo to be está en continuo, y después está el pasado participio. El perfecto, tenemos el verbo to be en presente perfecto, y después el pasado participio, y el pasado lo mismo. El futuro, tenemos el verbo to be en futuro, por eso siempre la frase verbal se le dice que está en futuro, pero siempre tenemos al final termina pasado participio. Esto suele traer confusión a la hora de pensar en el tiempo verbal, porque como ven que el verbo principal termina en edeles, parece que está en pasado. No. Recuerden que el tiempo en las frases verbales en inglés lo da el primer verbo, ya sea modal o auxiliar. Acá tenemos ejemplos que están traducidos en condicional y con verbos modales, como sería, ¿sí? Todo esto es para que ustedes lo vean, lo analicen, y lo trabajemos la clase que viene. Y tienen como tarea, que pueden fijarse ahí también en esas tablas para hacerla, la ejercitación 2 de las páginas 34 y 35, en la que tienen que identificar las frases verbales, decirles, decir si están en, o sea, pensarla también, lo vamos a charlar, si están en pasiva o en activa, ¿sí? Y qué tipo de verbos la componen. Son en total ocho, ¿sí? Esto sería todo por hoy. Cualquier duda, tenemos la clase de consulta.